¿Por qué los gatos lloran? Los gatos no lloran con lágrimas como los humanos, pero sí pueden emitir sonidos que parecen llanto. A menudo, esto indica que el gato está tratando de comunicarse, ya sea para expresar dolor, hambre, estrés o necesidades emocionales. Es importante estar atentos a estos sonidos y proporcionarles los cuidados adecuados.